Durante su visita a Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, reiteró que no buscará reelegirse para los comicios de 2024. Por lo anterior, resaltó la importancia de cumplir con sus propuestas de campaña, como el Plan Nacional del Istmo de Tehuantepec ha anunciado este fin de semana y el cual proyecta que esté listo en un periodo de tres años aproximadamente. Vamos a impulsar el desarrollo del Istmo y lo vamos a hacer entre todos y me van a ayudar para hacerlo rápido porque yo no me voy a reelegir, soy partidario del sufragio efectivo y la no-reelección, solo tengo seis años, incluso en la nueva reforma constitucional ya me mocharon dos veces. Por eso tenemos apenas el tiempo para consolidar esta obra que es parte de la historia. De igual forma, AMLO destacó que para el arranque de esta obra se cuenta con un total de mil millones pesos para rehabilitar la vía por donde correrá el tren en el Istmo de Tehuantepec. En el Vamos a impulsar su desarrollo generando oportunidades, más empleo y mejores ingresos Índice hacia abajo Color de piel 4pik.twitter.com Barra y Gezetam 0 Orpbe Gobierno de México Arroba a Gobierno OMS December 23 2018 También, el político tabasqueño precisó que ya están considerados más de 8 mil millones de pesos para el desarrollo del Istmo para el próximo año, lo que detonará en oportunidades de empleos y bienestar. En el presupuesto ya se contemplan inversiones para este proyecto del Istmo de Tehuantepec. Ya se van a autorizar mil millones de pesos para rehabilitar la vía solo en 2019, puedo decirles que ya están considerados más de 8 mil millones de pesos para el desarrollo del Istmo, todo esto significará empleos y bienestar. Con información de Facebook Gobierno de México Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments